Amparo Benavent y Amparo Ortuño son enfermeras, miembros del Grupo de Trabajo en Salud Laboral de CECOVA. Con una amplia trayectoria en la lucha por la prevención de riesgos y derechos de salud de las enfermeras en el trabajo, ambas representarán a la profesión en el Comité Internacional de Salud Laboral. Nos da la oportunidad de poner voz a toda la enfermería española en este comité. Nosotras, las enfermeras, tenemos mucho que decir y mucho que aportar y estamos aportando desde el año 2010, sobre todo, medicamentos peligrosos en riesgo químico. Es un orgullo y a la vez una gran responsabilidad tener la posibilidad de poder mejorar en algún aspecto la salud laboral, sobre todo de los compañeros y compañeras enfermeros y enfermeras. Estas profesionales se integrarán en los grupos de higiene industrial, salud laboral de enfermería y trabajo a turnos. El trabajo que vamos a realizar es generar y difundir el conocimiento científico actual que hay en materia de salud laboral. También intentamos ayudar a cambiar el paradigma actual. Está centrado en el paciente y lo que hay que hacer es un cambio cultural y que el paradigma esté centrado en el ciudadano. Ciudadanos somos todos, los pacientes, los familiares y los profesionales. Y hay que cuidarlos. Aportarán la experiencia profesional adquirida en los hospitales públicos de referencia de la Comunidad Valenciana. Una comunidad donde se ha avanzado en materia de seguridad, pero quedan muchos retos por conseguir. En la Comunidad Valenciana estamos desde el año 2010 intentando mejorar la seguridad de los profesionales expuestos a medicamentos peligrosos, pero todavía queda mucho que avanzar. Que se evalúen los riesgos, que se informe y se forme a los profesionales, que se tomen las medidas colectivas, sobre todo las medidas colectivas de protección. El campo de la salud laboral en materia de sanidad es un campo todavía sin explorar. Las enfermeras norteamericanas ya tengan listados de medicamentos peligrosos y las medidas de protección adecuadas desde hace años. Y en estos momentos aquí en la Comunidad Valenciana no hemos llegado a ese nivel. Nosotros lo que intentaremos es, y estamos intentando, es mejorar ese nivel. Que sepan los trabajadores, los profesionales, la enfermería, qué riesgos tienen en el trabajo. Estrés, sobresfuerzos, turnicidad, accidentes biológicos, exposición a medicamentos peligrosos, son algunos de los riesgos laborales de la enfermería. Solamente hay registrados 23 cánceres de origen laboral en España. Sin embargo, Francia e Inglaterra registran más de 1.000 casos al año de cánceres profesionales. Esto es un dato importante porque es un riesgo invisible a la sociedad. La sociedad tiene que reclamar, mejorar las condiciones actuales que tenemos. Y sobre todo en materia laboral de los profesionales. Desde este comité internacional, trabajarán por avanzar en las condiciones laborales de las enfermeras. Y esas mejoras son el legado que les gustaría dejar. Mi balance sería moral. Hice todo lo que pude por mejorar las condiciones laborales. Y a eso me he dedicado durante prácticamente siete años. Poder aportar un poco mi granito y mi experiencia y que con ello se pudiese conseguir ambientes de trabajo más seguros y más saludables para todos los profesionales de enfermería.